... Como bien decíamos en la convocatoria... ...nos encontramos hoy aquí porque vamos a firmar... ...un acuerdo, un protocolo de intenciones... ...entre el Ayuntamiento de la Ciudad... ...y la empresa Santana Motors... ...que es una empresa que va a desarrollar una serie de productos... ...en los que creo que todos estamos muy interesados... ...y lo que queremos es que se desarrollen en nuestra ciudad... ...estamos hablando de un acuerdo de intenciones... ...de una empresa que yo sé que ha habido muchas especulaciones... ...durante estos días, una empresa que está en nuestro parque empresarial... ...una empresa que ya se implantó un proyecto... ...en el que llevamos trabajando más de un año... ...y un proyecto que lo que esperamos es que al final termine... ...con lo que todos esperamos que termine... ...es decir, con el desarrollo de productos en nuestro parque empresarial... ...y que seas un emblema del mismo... ...además detrás de esta empresa hay socios muy potentes... ...al primero que me tengo que referir es alguien que lleva mucho tiempo con nosotros... ...estamos hablando de JPG, una empresa que tiene más de 60 años de experiencia... ...que lleva más de 12 años con nosotros en el parque empresarial... ...porque me imagino que todos recordaréis que se adjudicó... ...el mantenimiento de todos los vehículos de Santana... ...de Santana, todos los vehículos militares que fabricó la extinta Santana... ...y que después de eso es una empresa que es un referente en el sector de defensa... ...porque ha trabajado y se ha adjudicado muchos proyectos del Ministerio y del Ejército... ...ha trabajado con los BMR, ha trabajado con los Pastores... ...ha trabajado en muchísimos proyectos de defensa... ...como todos sabéis esta empresa, uno de sus proyectos, uno de los muchos que tiene... ...es participar en una licitación que hay actualmente con el Ministerio... ...y que esperemos que sea beneficiaria y que ese proyecto se pueda desarrollar aquí... ...pero esto estamos hablando de un proyecto de largo recorrido... ...hay más socios, con nosotros se encuentra Edu Blanco... ...ya sé que se llama Eduardo Blanco pero todos lo conocen como Edu Blanco... ...Edu es una persona muy conocida en el mundo de la automoción, en el mundo del motor... ...en el mundo sobre todo de los todoterrenos, ha sido piloto muy conocido... ...reconocido, más de 150 carreras por todo el mundo, muy conocido en temas del Paris-Dakar... ...que os cuento, si lo habéis visto en la televisión muchísimas veces con Calleja y con... ...entonces, y aporta todo su know-how a este proyecto... ...existen más socios en ese proyecto, todos aportan experiencia, todos aportan valor... ...todos aportan sobre todo, mucho know-how, mucha experiencia en todos los temas... ...sobre todo de defensa y lo que queremos es que ese proyecto se desarrolle en nuestra ciudad... ...cuando nos dijeron que se iba a implantar aquí, el Ayuntamiento lo primero que hizo fue... ...ponerse a trabajar en lo que a él le corresponde, que es acompañarlos... ...facilitarles esas instalaciones que tenemos en Santana... ...decirles todo lo que tienen a su disposición y a partir de aquí, a partir de este protocolo... ...de este acuerdo de intenciones que vamos a firmar hoy, sentarnos con ellos... ...porque lo que queremos es que este proyecto tenga un largo recorrido... ...y que empiecen a desarrollarse toda la cartera de productos que tienen... ...pero que al final sean ellos los que vayan poniendo los ítems... ...que vayan poniendo los diferentes hitos y que vayan poniendo el cronograma... ...que se vaya cumpliendo. ...y poco más, es decir, que era contar todo esto y proceder ahora a la firma... ...creo que es una buena noticia que una empresa que vuelve a tener esa marca... ...que todos conocemos, la puede poner en marcha, que hay una serie de productos... ...que podemos poner y sobre todo que haya decidido implantarse en Linares. ¿Por qué ha decidido implantarse en Linares? Ha decidido implantarse en Linares, bueno, porque creo que era lo lógico... ...llamándose como se llama, pero también porque nosotros durante este tiempo... ...hemos ido presentando esas ventajas competitivas que tantas veces decimos... ...que tiene esta ciudad, que son un campus científico-tecnológico... ...es decir, una universidad que los puede dotar no solo de personal muy preparado... ...sino también de proyectos de investigación, de proyectos de IMADD... ...porque tenemos un centro tecnológico metalmecánico que es un referente... ...a nivel andaluz y a nivel nacional y con el que ya se han sentado... ...y están trabajando en desarrollos que pueden ser muy, muy interesantes... ...porque tenemos una cámara de comercio que a nivel, por ejemplo, de JPG... ...ya han trabajado y han trabajado en proyectos de formación... ...han trabajado en proyectos de digitalización, en proyectos de IMADD... ...bueno, creo que todo eso que siempre decimos que es nuestro ecosistema... ...y que es difícil de que otras zonas y otros territorios lo tengan... ...si además pensamos en la situación geoestratégica que tenemos... ...de la que siempre presumimos dentro de este entorno que es Fuerte Andalucía... ...bueno, pues yo creo que todo eso les ha empujado a elegirnos... ...y a decir, nos quedamos en Linares, nos instalamos en Linares... ...y a partir de aquí vamos a empezar a trabajar en el futuro. Muchísimas gracias. ¿Qué plazo o qué disponibilidad del suelo es el que se ha instalado? El plazo es ya, es decir, ellos ya están instalados aquí... ...y ahora iremos teniendo diferentes reuniones para saber... ...vamos a ir trabajando, hoy tenemos una reunión de trabajo... ...a partir de la una, es decir, y seguiremos la semana que viene... ...hemos vuelto a quedar para ir viendo dónde se instalan, qué es lo que... ...bueno, tenemos que ir trabajando en ese futuro inmediato. ¿El desarrollo de este proyecto está sutilitado a que se gane ese concurso de defensa? Yo ya sabía que me iban a preguntar eso. El proyecto Santana Motors SL está ya implantado en la ciudad... ...es decir, no está sujeto a nada para implantarse, ya la sociedad tiene... ...su domicilio social en esta ciudad y a partir de aquí empieza a trabajar en desarrollo. Si ese proyecto viene, bienvenido sea y todos están contentos. Si no viene, vamos a seguir trabajando porque la empresa tiene vocación de futuro. ¿Estaremos hablando de un proyecto para desarrollar un terreno de defensa? ¿Estamos hablando de qué? Sí, estamos hablando de ese proyecto y estamos hablando de más desarrollos de productos... ...que yo quiero que entendáis que no podemos dar más explicaciones, ni siquiera os lo van a dar ellos... ...porque están sujetos a un convenio, un contrato de confidencialidad. En este momento estamos hablando, el Ministerio de Defensa, estamos hablando de Seguridad Nacional... ...y tenéis que entender que ahora mismo no pueden hablar del desarrollo... ...pero que van a desarrollar más productos, eso seguro. ¿La ubicación puede ser en la nave que hay en el Jornal de Santana? La ubicación, como me habéis preguntado hace un momento, va a ser en el Parque Empresarial Santana. Mucho más tampoco podemos decir. Hablaba de empresas muy potentes, una de ellas JPG, pero el otro socio que está en el Jornal de Santana, doctor. Vuelvo a insistir, me habéis preguntado, o he dicho que he hablado de JPG, o he hablado de EDU... ...que también representa a una empresa, y he dicho el resto de socios son muy potentes, aportan mucho valor... ...pero en este momento creo que lo que toca es mantener ese compromiso hasta que se produzcan esas licitaciones... ...y luego ya podremos hablar y le corresponderá a la empresa. Es que al final, quien tiene que dar todo esto es la empresa, que tendrá que decir quiénes son, a lo que se dedican... ...qué es lo que van a hacer, dónde están ya instalados, cuál es su experiencia, cuál es su desarrollo... ...lo explicarán ellos. Nosotros como ayuntamiento lo que hacemos es decir, señores, hemos conseguido que esta empresa se implante en la ciudad... ...se implante en el Parque Empresario de Santana, vamos a firmar con ellos un compromiso de trabajo diario... ...para conseguir que todo esto se ponga en marcha y todo se desarrolle, y luego el tiempo dirá hasta dónde llegamos. Imagino que todavía no se puede hablar de puestos de trabajo. No, vuelvo a insistir, querido, que a mí me vais a escuchar pocas veces, hablar de puestos de trabajo a la empresa... ...le tocará decir si necesita cinco personas, si necesita diez, eso ya será cuando ellos vayan creciendo y desarrollando sus productos. Y ese acuerdo que se va a firmar hoy en base al uso de las instalaciones de Santana, ¿no? Al uso, al acompañamiento que el ayuntamiento va a poner, a todo lo que pone a disposición de esta empresa... ...para que el proyecto llegue a éxito.